Hola amigos, ¿cómo están? Y bienvenidos a nuestro programa Y bienvenidos a nuestra nueva agencia Tommy Von Ford Yo soy Laura, acompañada con mi amigo Tomás, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Mi raza, yo soy Tomás, trabajador mayor, otra vez, estoy aquí a Tommy Von Ford en la nueva agencia de Ford número uno agencia de Ford tiene un gran inventario, mejor precios y va a rebajar todo hoy Así es amigos, muy fácil de llegar aquí, 12-01 Shepard, entre la 10 y entre 6-10, así que vénganse no se lo pierdan, muchos especiales y la gente que está preguntando de su crédito ¿cómo les vamos a ayudar? No te preocupa crédito, no crédito, licencia, no licencia no te preocupa, trae pasaporte no te preocupa, nomás que venga aquí pregunta para Tomás, rebajador mayor yo soy aquí todos los días, de lunes al sábado, para atender a ustedes Así es, llame en el número de pantalla haga su cita, los vendedores están esperándolos, no se lo pierdan en la nueva agencia de Tommy Von Ford Laura y Tomás, aquí los esperamos Tomás, para todos los amigos que nos están viendo aquí en Houston, en Texas nos encanta manejar trocas a ver, dinos de esta padrísima troca aquí oye mi raza, este es el F-250 la nuevecita troca de Ford este todo estilo le cambian Ford este nuevecito, nuevecito la F-250, mira este es color blanca, tiene rines de 25 asientos de piel está muy equipada esta es la troca, la última troca F-250 Diesel se maneja como un campeón mira mi raza venga aquí a Tommy Von Ford pregunta para mí rebaja Tomás el rebajador mayor yo voy a bajar todos los precios todos, todos ¿sabes qué? el pago en esta troca a ver pagos ¿qué piensas? ¿qué pagos? en una troca nuevecita como esta totalmente equipada ya tiene las llantas grandes los rines cuatro puertas mucho espacio a ver unos 800 no, 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 no mira este es Tommy Von la casa del rebajador mayor oye mi raza pagos desde 425 sí, pagos desde 425 no más que aquí a Tommy Von Ford la nuevecita agencia del Ford la número uno agencia del Ford grande inventario mejor precios mejor pagos no social no ID no te preocupa no más que venga aquí pregunta para Tomás así es amigos 12-01 Shepard no se lo pierdan vengan a vernos aquí los esperamos en Tommy Von Ford